Vivo enamorado De mi Dios eterno Mi amor se desata Hacia mi maestro Y su vino de amores cuando no le siento Soy puente sellada Propiedad privada Yo soy una fuente que suces el agua Eres el pan para el hambriento Replicario para el alma Anunciar de mis amores La clara está con base de viento Muy enamorada Muy enamorada Morada la tulamita lloraba Cuando su esposo no echaba Y amargamente lloraba Muy enamorada Muy enamorada Morada la tulamita lloraba Cuando su esposo no echaba Y amargamente lloraba Dulce sentimiento Día y noche siento Cuando estoy contigo No me importa el tiempo Y en tu presencia Y en tu presencia Señor Yo me pierdo Tú eres el camino La verdad y la vida Y Espíritu Santo Tú eres el me guía Eres el pan para el hambriento Replicario para el alma Anunciar de mis amores La clara está con base de viento Muy enamorada Muy enamorada La tulamita lloraba Cuando su esposo no echaba Y amargamente lloraba Muy enamorada Muy enamorada La tulamita lloraba Cuando su esposo no echaba Y amargamente lloraba Música Fui enamorada, muy enamorada La chula amiguita lloraba Cuando su esposo no echaba y amargamente lloraba Fui enamorada, muy enamorada La chula amiguita lloraba Cuando su esposo no echaba y amargamente lloraba Fui enamorada, muy enamorada La chula amiguita lloraba Cuando su esposo no echaba y amargamente lloraba Fui enamorada... La chula amiguita lloraba